El bienestar de las comunidades se mide principalmente por el acceso digno a servicios públicos domiciliarios y eso lo estamos logrando mediante la Revolución del Agua en Palestina, con regimiento de Pailitas. Ha sido una bendición de Dios porque la necesitamos, porque el horario del agua no era un solo día y ahorita la van a dejar dos, todo el día. Entonces estamos agradecidos con esta obra que los han mandado aquí. Así lo reconoce la población de Palestina, con regimiento de Pailitas, con más de 3.000 habitantes, donde ansían poder gozar de servicios públicos domiciliarios con calidad, cobertura y continuidad y la generación de empleo ha tocado a familias vulnerables. Hoy para siete meses estoy trabajando aquí. Un buen trato, gracias a Dios, con todos mis compañeros de trabajo y todo bien. Un beneficio para nosotros que hemos tenido la oportunidad de haber trabajado aquí, que hemos llevado el sustento para nuestra familia. Hace cuatro meses trabajando en la obra, un buen beneficio para la comunidad, porque ya que no teníamos este beneficio tan hermoso. Hasta la fecha, más de 40 habitantes de Palestina han tenido oportunidad laboral durante la ejecución de este proyecto, que ha llevado bienestar a sus familias. Pues he logrado comprar muchas cosas que no las tenía y como logré el trabajito aquí fijo, pues he tenido la oportunidad que me lo han dado aquí en la empresa, de comprar muchas cosas que me hacían, por ejemplo, como un televisor, una cocina, sillas. Bueno, muchas cosas en la casa, en el hogar que necesitaba y el sustento de mi comida todos los días, gracias a Dios. Bueno, ahorita me está diciendo mejor, gracias a Dios, ya que estaba desempleado por la cuestión de la pandemia. Y agradecido con el Señor nuevamente por la oportunidad de trabajar acá. Pero, ¿qué tan bueno es este proyecto para Palestina? Su población así responde. Bueno, tan bueno es que de verdad se necesitaba aquí en el pueblo, el pueblo necesitaba ese servicio, que no lo había aquí permanente. Porque aquí el agua la viera por horario, y ahora y que va a ser permanente. Bueno, es una cosa que en realidad se necesita aquí en el pueblo. ¡Gracias!